Música 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 ¿Qué crees mío? En zona importante yo seré ¿Qué crees me haré la mentiría? En zona importante yo seré ¿Qué crees me haré la mentiría? Debería de mí Me juro que came Mami yére marú Muiti mwayan závó Debería de mí Me juro que came Mami yére marú Muiti mwayan závó ¿Qué crees me haré la mentiría? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.